Mi loca para recordarte, mi loca sentimental Otros se quillan llorando, yo canto o no llorar Tu amor se seco de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que encuentras yo debo creer ¡Vadón! ¿A qué he hecho? ¡Vadón! ¡Vadón! Para olvidar a Dios porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas, nunca tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque esa energía o a tus pies Es fácil pegar un tajo para cobrar un friación O jugar en una daga la suerte de una pasión Pero no es fácil colgarse los cielos de un batalcón ¡Vadón! Cuando estás bien abarrado, el sábado del corazón ¡Vadón! Aquí tengo mucho barfago Y se ha terminado ¡Vadón! Para olvidar a Dios porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas, nunca tal vez no puedas creer Tal vez te provoque esa energía o a tus pies ¡Vadón! ¡Vadón! Mi nombre aquí es tu esencia, mi nombre de vocación Mi nombre, papi, porque nunca la cante en tu barajón Pa' que veras tan noche y te vayas con el sol Pa' decirte que si a veces o pa' grita el término ¡Vadón! Pa' quererte mucho, ¡Vadón! Pa' decir también, ¡Vadón! A olvidar a Dios porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas, nunca tal vez no puedas creer Tal vez te provoque esa energía o a tus pies ¡Vadón! 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 ¡Vadón!